hola a todas y a todos bienvenidos a otro vídeo del canal el día de hoy como lo prometido es deuda y como es ya costumbre en el canal de que si prometemos algo lo cumplimos vamos a hacer el vídeo del ajo es un vídeo que ya teníamos tiempo que lo habíamos prometido y tenemos que hacerlo porque ahora con el tema de las diarreas vuelve a colación el ajo y vuelve a ser un auxiliar importante para detener la diarrea de nuestros periquitos y no está de más de hablar de sus propiedades fúngicas sus cualidades antibacterianas y sus demás propiedades empezamos sabiendo que el ajo es un importante vermicida natural además qué es muy eficiente en las enfermedades gastrointestinales y respiratorias cuando éstas apenas inician cuando damos ajo nuestros periquitos es les ayuda a la vitalidad y incrementa las defensas es un gran antibiótico natural lo que nos va a ayudarlas cuando hay alguna infección respiratoria causada por bacterias es un remedio natural para las picaduras de insectos muchas veces que nos pican algunos de nuestros periquitos de nuestro canario o nuestras algunas aves de que tenemos de mascotas podemos aplicar ajo en ese en esas heridas y es un gran auxiliar para aliviarlas también cuando es una acaricida muy potente cuando nuestro periquito tiene ácaros o nuestro canario o nuestra ave contiene tiene ácaros con él simplemente pues simplemente con el hecho de aplicar el ajo mata esos ácaros otra de las cualidades es que es un antiinflamatorio natural el el ajo es un vermicida natural que ya lo habíamos comentado y ayuda a prevenir y a curar enfermedades de las vías de las vías respiratorias combate el catarro en los periquitos canarios y otras de esos y esas son una de las cualidades que tiene el ajo el ajo podemos aplicarlo de varias maneras ya que como habíamos dicho puede ayudar tanto interna como externamente a nuestros periquitos sin dejar fuera también a los canarios que también se le podemos dar y a las ninfas y a cualquier tipo de aves hay gente que tía palomas también se lo podemos dar a las palomas hay dos maneras distintas de aplicar lo que viene siendo el ajo la que más uso yo y la que más me gusta y la que se más en la manera más fácil de aplicarlo es disolver cinco dientes de ajos ya sean de este tamaño que podríamos decirle ajos grandes cinco dientes de ajos grandes los vamos a aplicar de manera muy fina para agregarlos a dos litros de agua esta es la primera manera en que podemos este aplicar el ajo a nuestros periquitos y una vez que ya tengamos hecha la infusión guardamos esa infusión de los cinco dientes de ajos bien picados en dos litros de agua y la guardamos durante 24 horas un día completo lo vamos a meter al refrigerador y lo vamos a dejar reposar durante un día completo y al día siguiente podemos aplicar ya lo que es el agua como agua de uso común para el periquito y dejársela durante dos o tres días esto para qué nos va a ayudar nos va a ayudar para que el periquito aumente sus defensas si tenemos un periquito con diarrea nos va a ayudar a que la diarrea pare si tenemos un periquito con algún inicio de alguna enfermedad respiratoria o gastrointestinal también nos va a ayudar si lo aplicamos en la bañera o en el lugar donde el periquito se baña también vamos a hacer que externamente sea un buen desparasitante para cualquier ácaro que se le suba al periquito ya sean las patas o en el pico y esa es la manera en que va a ayudarnos el ajo va a ser un cuadrugante en lo que viene siendo la higiene diaria de nuestro periquito vamos a empezar partiendo los ajos para introducirlos al agua esta es una tarea relativamente fácil algo que todos podemos hacer en casa y más que nada pues es un remedio natural que nos va a ayudar a mantener a nuestro periquito sano muchas veces no llegamos a pensar que el prevenir es mejor que el curar y hacer este tipo de procedimientos una vez al mes o una vez cada dos meses es una muy buena prevención para mantener a nuestro periquito libre de parásitos y con un sistema inmune fuerte que le ayuda a responder cuando le sea necesario empezar a combatir alguna enfermedad o algún agente patógeno que no lo que quiera entrar a causar algún mal a nuestro periquito dentro de los remedios naturales en el vídeo pasado hablamos de limón hablamos del arroz para la diarrea este también es un remedio casero para aliviar la diarrea de los periquitos cuando es causada por exceso de fibra o por agua por agua contaminada igual de la misma manera se va a preparar esta infusión lo que son los cinco dientes de ajo en dos litros de agua se va a dejar reposar 24 horas y le vamos a dar al periquito durante tres días seguidos hasta que ya pasando estos tres días limpiamos bien el coquito donde le dimos el agua con la infusión y ahora dejamos el agua de uso común me gustaría saber su opinión acerca de hacer un vídeo de cuáles son las frutas y las verduras que podemos darle a nuestro periquito y cómo es la manera durante cuánto tiempo podemos darle estos alimentos porque pueden causar problemas a la larga no se le pueden dar continuamente bueno entonces ya en este momento ya tenemos partido lo que viene siendo los ajos y lo vamos a agregar a dos litros de agua es una botella de agua de un litro y medio puede ser de uno y medio a dos litros de agua en lo que vamos a introducir el ajo y vamos a empezar a hacerla con introducir el ajo el siguiente vídeo que vamos a hacer va a ser el vídeo sobre el vinagre también otro con jugante muy importante un remedio natural para ciertas afecciones de los periquitos y espero que si ya está el vídeo acabando de ver este pasen a verlos son vídeos interesantes son vídeos que pudieran parecer tontos que a lo mejor en este momento no nos parecen interesantes pero el tener el conocimiento nunca está de más y para la gente que nos dedicamos a la crianza y cuidados de un periquito pues siempre es bueno tener conocimientos para el momento que se requieran o los necesitemos bueno aquí ya introducimos los cinco dientes de ajo en el agua en litro y medio o dos litros puede ser cualquiera de esa medida la vamos a meter al refrigerador durante 24 horas y pasando las 24 horas vamos a aplicar al bebedero de los periquitos el agua la podemos aplicar en el bebedero de los periquitos agregando un ajo con pequeñas rajaditas vamos a decir cómo miren este es otro ajo que tengo aquí disculpen el ruido son los periquitos se la pasan agrega canticante ellos son un parlachines bueno ya pasando las 24 horas y queremos tener este remedio para los periquitos en el agua vamos a echarle al poquito del agua el correspondiente el líquido la correspondiente cantidad de agua que le quepa el poquito y vamos a meter un ajo con pequeñas incisiones como lo estamos viendo aquí este ajo se echaría en el poquito del agua y se le agregaría agua esto va a ser durante tres días se cambia el ajo se cambia el agua durante tres días pasando los tres días limpiamos bien el coco y ponemos agua normal y la otra manera en que podemos hacerlo es en la bañerita que le ponemos al canario o al cotorrito vamos a poner la el agua para que el pajarito se bañe ellos mismos se embarran todo lo que viene siendo la infusión de la infusión de ajo y así hacen una limpieza externa entonces estas son las maneras en que se puede usar el ajo dijimos que es un excelente coadyugante cuando hay enfermedad respiratoria en los periquitos es un desparasistante externo e ayudan el sistema digestivo lo podemos usar para cuando el periquito tiene diarrea y para controlarla y aliviarla y para usarlo de manera externa en la bañera para que el periquito se bañe y nos ayude con los ácaros externos que a veces se le paran en las patitas o se le paran en los picos este es el vídeo sobre el ajo espero les haya gustado agradezco sus comentarios sus suscripciones y cualquier observación que quisieran hacerme por favor en la caja de comentarios muchísimas gracias y nos vemos en un próximo vídeo